¡Hola chicos! ¿Cómo están? Me llamo Jimena García y adivinen ¿en dónde estamos? Estamos en... ¡Estamos en Zona Arroba TV! ¡Wow! ¿Pero dónde más Jimena? También estamos en la estrella de Puebla, Quique, ¿tú crees? Sí, estoy viendo y está muy alta, o sea, me daría miedo subirme ahí. Pues que no te di miedo, Quique, porque en unos instantes adivina en dónde vamos a estar. ¿Ahí arriba? Así es, Quique, así que si ustedes chicos quieren saber hasta dónde llegamos, acompáñenos. ¡Ahorita regresamos! ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Vamos a hacer todo el proceso de entrada para la estrella de Puebla para que cuando ustedes vengan, pues sepan bien de lo que se trata todo este asunto y para que puedan ver el cielo sky blue azul. ¿No Jimena? Así es, y disfrutar como la máxima experiencia al 100, ¿no? 100%, exacto, o sea, sentirse que neta están volando en el cielo. Pero bueno, Quique, vamos. Vamos a entrar. Vamos. Vamos a hacer el proceso de entrada, porque como os veis un letrero que dice entrada, entonces entramos, por un pasillito, no, 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 o sea, aquí entras directo y ¡pum! listo, ¿no? Destino. Exactamente, ¿a dónde vas? Exacto, ¿no? Exactamente, Jimena. Y pues aquí nos encontramos con ¿quién? Con la señorita que nos va a ayudar y nos va a aconsejar qué es lo que aquí más conviene, ¿no? Exactamente, lo que conviene aquí en la estrella de Puebla. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Ok, bien. Bienvenidos. Tenemos la entrada general, son 30 pesos por persona, suben en una cabina que es compartida, tenemos otro paquete que es la cabina VIP. La VIP es una cabina que es para seis personas, tiene piso transparente, lo que hace ser otro mirador, tiene los asientos de bien y pie, lo que hace ser más confortable y son 300 pesos por seis personas. Perfecto, ¿qué te pareció, Jimena? Ves, como que, sí, ¿no? Sí, está como difícil aquí, ¿cuál? Sí, está más chulo. Pues sí, es una cosa de comparación y así, ¿no? Las personas tienen y así. Sí, pero bueno, ¿qué les parece? Vamos directo a la taquilla. Vamos. Bueno, ya estamos esperando aquí a entrar a la góndola, pero pues yo no estoy un poco nervioso para nada, o sea, yo estoy ansioso por subirme. ¿Tú cómo andas? Sí, Quique, pues yo puedo notar que tú estás un poco nervioso, aunque tú digas que no. Yo, como puedes notar, estoy muy tranquila, ¿no? Muy, muy tranquilo el asunto, Quique. Yo te digo, te sugiero que no, tranquilo. Respira, hondo. Todo está cool. Exactamente, ¿no te da miedo como que se quede la góndola hasta allá arriba parada, así como que ¡pum! Se quede parada. No, Quique, porque aquí está súper seguro y es algo que está muy padre, ¿no? ¿No? Para que no te de miedo, Quique, hay muchísima seguridad por todos lados. Eso es algo que sí me comentaron, ¿eh? Ya estoy un poco más tranquilo. Van a ver que ahorita que estemos allá arriba va a decir, uy, qué padre, ¿por qué no me subí antes? Van a ver. Ya estamos listos para subir a la góndola que parece de estas como de remo, ¿no? Así es, de esas, pero en este caso son como estas... Aéreas. Son como estas pequeñas navecillas en las que vamos a entrar. Y vamos a volar. ¡Acompáñenos! ¡Vamos, vamos! Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Ahorita tenemos un poquito más que llegue a la cabina, los puedo subir. Esta es una VIP, la cual cuenta con seis asientos, cristal en el piso, es privada y... Tiene la pantalla un poquito más grande. Se puede apreciar una hermosa vista desde la ciudad. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Ya viene nuestro destino. Cuidado, o sea, cuando te vienes, se sube a la góndola, cuidado porque el primer pie y luego se va a mover así. ¡Kike, no es cierto! ¡Rápido! ¡Claro que no! Está bien, se vea el asiento. No es cierto. ¿No? No. Va a estar muy tranquilo. Está está rápido, rápido. Adelante, por favor, vamos a avanzar con mucho cuidado, uno por uno, por favor. Así, Mena, venga, venga. A ver, ya. Voy, voy, voy. ¡Uy, Mena! Ahí te esperas un poquito, yo me voy a esperar aquí abajo para ver la vista, no es cierto. Ya me voy a subir, aquí ya se me subo así. ¡Ah! Ya me subí. Estoy vivo, no se preocupen, amigos, todo está bien. No, 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 no ¡Gracias!